Sal del rebaño, toma la iniciativa y más Los Verdes, democracia, transparencia, servicio público, medio ambiente, ahora tú tienes la iniciativa, en Marbella y San Pedro, vota y más Los Verdes, damos paso al programa político, estamos en campaña, yo creo que nos hemos dado cuenta todo y por eso vienen los políticos y va a informar, que es la función de los medios de comunicación, informar y bueno pues ve cómo van las cosas ahora en plena campaña y a pocos días ya también de las elecciones, vamos a hablar con don Antonio Martín Sánchez de este partido que se ha formado con personas que también se le han pedido que se forme y es por San Pedro, sobre todo Marbella, San Pedro y más ese, se llama el partido, él ya ha venido ya en dos ocasiones, esta es la tercera y nos agrada que esté aquí don Antonio, un señor muy conocido y que entiende muchísimo, sabe mucho de todo y de política, también mucho porque su carrera también política lleva mucha trayectoria y bueno pues él mismo nos va a hablar de cómo va esa campaña. Muy bienvenido a este plató de televisión, don Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno pues ya es la tercera semana que bueno viene usted como invitado a este plató para informarnos pues del partido y hemos hablado y puntualizado algunos temas, aunque ahora ya que quedan pocos días y me gustaría saber pues antes de todo vamos a hablar de varios temas, pero sobre todo ¿cómo va la campaña? Bueno yo quiero también agradeceros la pluralidad que mostráis con todos los partidos políticos que no ocurren en otros medios de comunicación, sobre todo los municipales y decirte que bueno la campaña la hemos acometido con mucha ilusión, es verdad que si no tenemos ilusión no podríamos hacerlo lo que hacemos, estamos llegando a mucha gente y además lo hacemos pues con interacción personal puesto que no tenemos tampoco recursos para hacerlo de otra manera, es mucho esfuerzo personal pero además es reforzante ese esfuerzo porque estamos teniendo una respuesta positiva de los ciudadanos y a nosotros eso es lo que nos gusta, que los ciudadanos entiendan que hay otra manera de gobernar, otra forma de hacer política y que bueno estamos convencidos de que eso se va a trasladar el día 22 el domingo próximo a la urna, a nosotros nos gustaría que el domingo la urna estuviera llena de iniciativa Marbella-San Pedro con la papeleta de iniciativa Marbella-San Pedro, esperemos que sea así porque es una oportunidad que consideramos única y que los ciudadanos tienen el instrumento para ese cambio, si no se está de acuerdo con lo que se ha hecho de aquí para atrás pues bueno vamos a intentar mejorarlo y vamos a intentar mejorarlo con un cambio, yo creo que las políticas bipolares esas que establecen tanto el partido popular como el PSOE no están teniendo ningún tipo de aprecio por parte de los ciudadanos, lo estamos viendo en las movilizaciones juveniles que se han iniciado y que están atrayendo no solamente a gente joven sino están atrayendo a gente descontenta, pero no se puede confundir a la gente descontenta con el desinterés político, no, el descontento que tiene la gente, los ciudadanos, es porque no se les da participación, es decir, se utilizan como súbditos, es decir, se les llama la urna cada cuatro años para que voten pero después ese voto no tiene ninguna eficacia durante cuatro años, los políticos hacen lo que quieren, por tanto pues los ciudadanos se han hartado y dicen hasta aquí hemos llegado, vamos a cambiar y lo que están pidiendo exactamente es lo que nosotros proponemos, democracia participativa que significa la participación de los ciudadanos en aquello más importante que les afecta a ellos y que de hace mucho tiempo a esta parte aquí en San Pedro y Marbella no se ha tenido en cuenta. Lo de la juventud está bien, ¿no?, que estén reclamando, estén reivindicando sus derechos, ¿no?, como los tenemos todos y la juventud tiene un paso, tiene mucha importancia, ¿no?, porque depende de ello el futuro de todo. Sí, es el futuro de nuestro país y no queremos, nosotros no queremos perder una generación, tenemos que ayudar todos, todas las administraciones y también los ciudadanos, tenemos que ayudar a salvar esa juventud. Yo estoy convencido de que es la juventud más preparada, pero que menos oportunidades tiene porque nadie se las ofrece, nadie le oferta una oportunidad a nuestra juventud. Hay que tener en cuenta que los jóvenes representan el 40% del paro en nuestro país, es decir, es el sector donde más se ha cebado el paro, pero es por la falta de oportunidades, no por la formación, nuestros jóvenes están bien formados y no solo eso, sino que los trabajos que se les ofrecen a personas con, bueno, una formación y una competencia profesional digna de apreciar, incluso lo aprecian en otros países y aquí no se les aprecia, se les ofertan trabajos, pues, mil euristas o menos de mil euristas. Y yo creo que esa es la segunda cuestión a tener en cuenta. No solo el paro, que hay que resolverlo, en San Pedro y Marbella tenemos 16.000 parados, de ello el 40% aproximadamente de jóvenes, sino que además tenemos que procurar que el empleo sea un empleo digno, por lo menos digno y de calidad. Y actualmente eso no se les está ofertando ni a nuestros parados ni tampoco a nuestros jóvenes, sino todo lo contrario, empleo precario y a veces yo me atrevería a decir que incluso empleo semi-esclavitud. Es decir, se utiliza incluso con muchas amenazas. La gente en los propios trabajos tiene miedo de perder lo que tiene porque saben que hay, bueno, una fila de personas que pueden acceder a ese puesto de trabajo y la amenaza yo creo que no es bueno para producir. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, desde el ayuntamiento, que aquí nunca se ha hecho absolutamente nada por producir empleo, ni siquiera por estimularlo con otras empresas privadas. Nosotros sí vamos a poner todos los instrumentos que tenga el ayuntamiento a favor de esos 16.000 parados para intentar, y lo vamos a hacer desde el primer día, para intentar que no solamente aminorar esa masa de personas paradas, sino intentar por todos los medios que no quede ningún parado en San Pedro y Marbella. Y yo creo que el ayuntamiento tiene instrumentos suficientes para poder hacer eso. ¿Le pondría usted a los políticos tarjeta roja? ¿Sacaría usted tarjeta roja para alguno específicamente? Bueno, a mí me gusta otra palabra, más que tarjeta roja, que sí se la sacaría, porque es muy visual, pero yo creo que a los políticos hay que etiquetarlos con políticos decentes y políticos indecentes. Y es verdad que hay muchos políticos que son indecentes, y además lo hacen muy visible. Es decir, no puede ser político y otro tipo de profesionales, aunque yo he dicho y seguimos manteniendo que no creemos en la clase política como profesionales, pero hay otro tipo de sectores que es verdad que son indecentes desde nuestro punto de vista, o se están mostrando como tales. No es lógico que en una sociedad que tiene 5 millones aproximadamente de parados, bueno, aparezcan presidentes de bancos, presidentes de comunidades, diputados, etcétera, etcétera, con unas prebendas que yo creo que no les corresponden. Que no les corresponden porque en definitiva ellos se nutren de los ciudadanos, es decir, de los impuestos de los ciudadanos o de las cuentas de los ciudadanos, en fin, de lo que los ciudadanos pueden aportar. Por tanto, a mí me parece que eso es lo que hay que corregir. Y por eso decíamos nosotros, y lo vamos a mantener, lo estamos diciendo siempre, que un político, bueno, como es una forma de prestar un servicio público de manera voluntaria, lo que debe hacer, y además debe expresarlo, y yo no lo he escuchado en ningún político de los que se presentan a estas elecciones, es decir, que se van a comportar como tales. Y un ejemplo de eso es eliminar todos los cargos de confianza. Por ejemplo, no utilizar ninguna red de clientelismo, como están utilizando este último mes, por ejemplo, o este último año. La alcaldesa o a través de la alcaldesa se han contratado, 212 personas a dedo, y además próximas al Partido Popular. A mí me parece eso una indecencia. Y nosotros lo que proponemos es que los políticos ganen en el ayuntamiento, los que lleguen a gobernar o los que lleguemos a gobernar, que si nosotros tenemos el respaldo de los ciudadanos lo haremos, que ganen exactamente lo que ganan en sus profesiones, ni más ni menos. No tienen por qué tener un sueldo, ni ponerse un sueldo astronómico como se pone. Sobre todo cuando la sociedad está reflejando algo bien distinto. Antes he hablado, se ha hecho hincapié en la juventud, pero también hay muchos mayores, ya que la vida cada vez más longeva, y se ve muchos mayores. Cuando hemos visto en algún evento, se hacen también pensando en los mayores. Y hace poco, muy recientemente, he escuchado que está muy mal el tema de la residencia. Para mayores, a lo mejor los que tengan mucho dinero, se puede pagar una buena residencia, que son como hoteles, pues bien. Pero de clase media o clase baja, pues no pueden permitirse esos lujos. Entonces, la residencia, la verdad es que son muy precarias para estos mayores que han dado su vida, han trabajado, han luchado. Y decía que, bueno, que los señores que están en la cárcel, los que están en la cárcel, en las residencias, están los mayores y los mayores en las cárceles, porque las cárceles hoy en día están mucho mejor, según decían estos señores, que esa residencia para mayores. Yo creo que habla de la parte social, de ese bienestar social para los mayores o en cualquier otro ámbito, también me gustaría escuchar su palabra. Bueno, a mí no me gusta la comparación entre cárceles y residencias de mayores. Yo creo que tanto las cárceles tienen que ser dignas, dignas para las personas, aunque tengan que cumplir una pena, pero tienen que ser dignas. Pero nuestros mayores, claro que sí, necesitan que nos ocupemos de ellos de una manera especial, porque, como tú bien has dicho, muchos de ellos han dado, bueno, una parte muy importante de su vida, pues para que nosotros lo disfrutemos ahora. Y yo creo que merecen una atención especial. Aquí en Marbella, la mayor parte de las ciudades tienen sus propias residencias municipales o sus propias residencias públicas para mayores. Aquí no. Aquí se puso la primera piedra, la puso la alcaldesa hace cuatro años, en el trapiche en Marbella. Además, un terreno que cedieron una familia de Marbella de toda la vida precisamente para los mayores. Y todavía no se ha construido esa residencia. Yo creo que sí que merece la pena el atender a nuestros mayores. Y no solamente atenderlos, sino el procurarles la atención suficiente para que ellos puedan seguir produciendo. Y producir significa, desde nuestro punto de vista, que la experiencia que tienen, pues de alguna manera la expongan, la lleven a cabo con nuestros niños, por ejemplo. Y nosotros hablábamos de que aquí en San Pedro y en Marbella, en los dos sitios, hace falta una residencia de lo que denominamos intergeneracional. Eso significa que puedan vivir los mayores, pero también puedan ser visitadas por los jóvenes o por los más pequeños. Y hacer una convivencia entre generaciones, que yo creo que es lo más formativo que puede haber desde el punto de vista experiencial. Y, bueno, ya que estamos en el asunto de servicios sociales, a mí sí me gustaría hacer algún recorrido por lo que no se ha hecho y lo que se debería haber hecho. Si cerró Hacienda de Toros dejando a 700 personas a la deriva, junto con su familia. Nosotros, además injustificadamente, nosotros entendemos que, bueno, cuando hay una alternativa de atención a esas personas, pues, bueno, si hay una alternativa mejor, nos parecería incluso justo. Pero cuando no se da ninguna justificación y se deja en la calle, y es literalmente en la calle a esas personas, a mí me parece que, bueno, que es injusto. Y por eso, esta misma tarde, a las 8 de la tarde, nosotros vamos a estar presentes en una concentración para la reapertura de Hacienda de Toros, porque ya lo hemos dicho. ¿No dirá el lugar y el sitio por si alguien quiere acompañaros que pueda hacerlo? Sí, va a ser en la Alameda de Marbella, a las 8 de la tarde. Y nosotros lo hemos dicho, nuestro programa va como una de las prioridades. Lo primero que vamos a hacer, si llegamos a gobernar, será abrir Hacienda de Toros. Pero además hay otras necesidades que tampoco se han hecho. La red de guarderías a nosotros nos parece necesaria, sobre todo para hacer confluir lo que es la convivencia familiar y la convivencia laboral. Es decir, que se pueda trabajar y se pueda también convivir en familia. Eso no se ha hecho tampoco aquí. Se propusieron dos nuevas guarderías y la verdad es que no se han construido. Pero es que se propusieron como públicas, pero al final terminaron dándosela a empresas privadas. Eso significa que no todos los ciudadanos van a tener la oportunidad de llevar sus niños allí, porque entre otras cosas no lo van a poder pagar. Nosotros creemos en el servicio público. Y los servicios sociales, igual que la educación, o igual que la sanidad, o igual que las pensiones, son un pilar fundamental de lo que es el bienestar social. Y eso no lo podemos perder. Tenemos que trabajar todos por incrementarlo. Y perder también de vista esa visión que se tiene o esa percepción que se tiene desde el ámbito de la derecha de que los servicios sociales, la educación, la atención a nuestros mayores, la sanidad, etcétera, es un gasto innecesario y además improductivo. Nosotros consideramos todo lo contrario. La ley de dependencia, por ejemplo, ha generado multitud de puestos de trabajo. Es decir, que es generadora de empleo. La atención a mayores, discapacitados, niños e incluso mujeres maltratadas, que necesitan también un hogar. Yo creo que eso también produce beneficio. Beneficio social y también trabajo. Es decir, es una fuente de creación de empleo. No solamente físico, sino incluso desde el punto de vista tecnológico. Hoy día la atención a los mayores se hace casi vía telemática. Tienen el acceso. Yo recuerdo a mi madre hasta hace poco utilizaba el servicio de atención domiciliaria con un botón que se ponía en contacto y recibía el servicio telefónico en un primer momento, pero después recibía la atención que necesitaba. Yo creo que todo eso crea empleo, genera puestos de trabajo y también productividad. Por tanto, hay que verlo desde esa perspectiva, que es la solidaridad puesta al servicio de los ciudadanos, pero con la creación de empleo. No se puede un ayuntamiento esconder de la realidad que vivimos actualmente. Y mucho menos se puede esconder de la responsabilidad que le toca generar. En este caso, gestionar. Y aquí no se ha gestionado prácticamente nada. Porque los únicos recursos que se han puesto al servicio de los ciudadanos han sido muy pocas cosas. Es decir, ni siquiera rehabilitar, reparar, por ejemplo, el pabellón de deporte de San Pedro. Bueno, pues eso se ha hecho con dinero que no es dinero del ayuntamiento, sino dinero que ha venido de otra administración. Y las pocas cosas que se han hecho han sido así. Es decir, no se ha gastado ni un duro de la gran cantidad de impuestos que se pagan en nuestro municipio con dinero público de esos impuestos. No. Se han pagado. Este dinero ha ido a parar a puestos de trabajo que son innecesarios. Pues que gana 120.000 euros y que, bueno, lo han traído de otro sitio porque no tenían dónde colocarlo. A mí me parece que eso es una falta de respeto y una alteración de lo que es la justicia social, sobre todo porque afecta a otros trabajadores. Cuando se coloca gente a dedo porque es de un partido, se está perjudicando a otros ciudadanos que tienen el mismo derecho a trabajar. No se cumple, por ejemplo, el 10% de personas con discapacidad que dice el propio convenio de los trabajadores del ayuntamiento de Marbella y San Pedro que debe cumplirse. Ni siquiera el 2%. Y hay cantidad de personas con discapacidad que pueden realizar trabajo en muchas áreas del ayuntamiento y, sin embargo, no se ha hecho ni una sola convocatoria para esas personas. Absolutamente ninguna. Pero tampoco se ha estimulado el trabajo, no ya de los 16.000 parados, sino de esas personas que quizás lo necesiten más que nadie porque nadie se ha ocupado de ellas, de las personas con discapacidad, proponiendo o estimulando el trabajo en la empresa privada. Porque yo creo que desde el ayuntamiento se puede estimular la creación de empleo en la empresa privada. Pues simplemente dando algunos beneficios o incluso subvenciones. Pero yo diría beneficios de tipo de exenciones de impuestos, etcétera, etcétera, por cada trabajador que se proponga. Por tanto, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la política que se ha llevado a cabo y lo que sí le decimos a los ciudadanos que, bueno, le hemos presentado y estamos presentándole hasta el último día cuál es una alternativa viable. La alternativa de Iniciativa Marbella-San Pedro. Y decirle que no tenemos ningún compromiso con nadie, no tenemos absolutamente ningún condicionante para gobernar, absolutamente con nadie y que vamos a hacer exactamente lo que decimos. Ni una perversión de nuestras palabras, por mucho que quieran interpretarlo tanto el PSOE como el Partido Popular. Es decir, somos auténticamente libres y trabajaremos, no para los ciudadanos, sino con los ciudadanos. Quedan pocos días para votar y esperamos que todo el mundo lo haga, porque es nuestro derecho y que todo el mundo vote. ¿Y qué le pediría usted a los ciudadanos? ¿Cómo diría usted su voto? Bueno, nosotros hemos dicho siempre que el voto es algo que forma parte de la dignidad de la persona. Por tanto, pedir el voto es un riesgo. Es un riesgo importante porque es un compromiso que, bueno, que se establece, un compromiso de mucha responsabilidad que se establece con los ciudadanos. Hay gente que no le da ningún valor al voto y, de hecho, muchos partidos cambian el voto incluso por una paella. Creen que la gente es tonta, que la gente se deja manejar o manipular. Y yo pienso que es una falta de respeto a las personas cuando se hacen ese tipo de peticiones de voto a cambio de una paella o a cambio de un chocolate o a cambio de... Yo creo que no. Yo creo que hay que tener en cuenta el valor del voto y que eso es una responsabilidad muy grande. Por tanto, cuando te lo dan, tienes que ser competente a la hora de responder, de responder a los ciudadanos. Por tanto, nosotros le decimos a los ciudadanos que nada de lo que es nuestro programa es irrealizable, sino todo lo contrario. Son cosas reales, jerarquizadas, porque le damos importancia a lo que es más necesario y le damos importancia también a la equidad territorial. Es decir, que por vivir en San Pedro, por vivir en Marbella, por vivir en La Chapa o por vivir en Nueva Andalucía, no se va a discriminar a nadie, sino todo lo contrario. Es decir, hay que hacer un diagnóstico exactamente de qué es lo que necesita San Pedro, qué es lo que necesita Marbella, qué es lo que necesita La Chapa o qué es lo que necesita Nueva Andalucía. Y en función de eso, trabajar por los ciudadanos, pero también con ello. Es decir, no vale el que un día se levante un político y diga, bueno, se me ha saltado la idea de, se me ha iluminado la bombilla y voy a hacer, ahora voy a hacer, pues, ¿qué te digo yo? Un parque de atracciones, por ejemplo. Pues mire usted, si es que el parque de atracciones ahora no es necesario, hace falta en escuelas o hace falta resolver el tema del trabajo. La prioridad de entrada. Hace falta, exactamente, yo creo, y eso lo tienen que decir los ciudadanos también. Bueno, pues, como faltaban pocos días, me gustaría ya ahí en estos últimos minutos que finalizará, pues, este espacio. Me gustaría también hacer hincapié, pues, a la hora de votar, cómo debemos de votar las papeletas, si vosotros ya habéis repartido por todos los hogares, por todos los sitios vuestra papeleta, a la hora de votar unos consejos prácticos de cómo hay que, qué hay que hacer, según el partido que queramos votar. Me gustaría, como la experiencia que ya tiene don Antonio, y para finalizar, que hagamos hincapié, como este será en uno de los últimos programas, que aunque nos veremos mucho, pero el domingo ya imaginemos que estamos ahí en las unas, ¿cómo hay que hacer? Bueno, pues yo le voy a dar un consejo práctico a los ciudadanos. No me he traído ninguna papeleta, pero, bueno, nuestras papeletas ponen, y más, que es Iniciativa Marbella-San Pedro los verdes, es decir, porque prestamos una especial atención al medio ambiente. Y el medio ambiente no solamente defender la agresión a la naturaleza, sino son los ruidos, son el que haya más bicicleta, el que haya menos coches, el que haya un transporte adecuado, el que haya menos polución, etcétera, etcétera. Pero a la hora de votar, que la gente se fije en nuestra papeleta, es decir, que lean, y más, que la elijan sin ningún miedo. Pero también pedimos que haya, o que se establezca en San Pedro y Marbella la cultura de la intimidad. Es decir, nosotros vamos a velar, quizás no tengamos 30 interventores ni 30 apoderados por mesa en Marbella y San Pedro, como van a tener otros partidos, pero sí vamos a vigilar que la intimidad se respete. Es decir, que a la gente no se le obligue a votar aquello que no quiere votar, sino que exista un habitáculo donde realmente las personas que quieran votar en intimidad puedan elegir la papeleta que quieran y meterla en la urna, pero sin ningún tipo de indicación. Por tanto, ese es el procedimiento, es decir, que la persona llega al colegio, allí estarán todas las papeletas de todos los partidos políticos y elegirán la que ellos quieran votar, pero que la elijan libremente, sin ningún tipo de indicación, sin ningún tipo de presión. Yo lo digo también porque casi todos los partidos han repartido sus papeletas en los hogares. Yo he recibido casi todos, no todos, pero sí he recibido lo más... Bueno, nosotros hemos repartido, sobre todo a la gente que nos ha pedido, porque, como te decía antes, no tenemos ese aparato de distribución ni tantos medios como tienen otros partidos en absoluto. Y no es mucho más difícil llegar a los ciudadanos a la hora, y mucho más a la hora de repartir cualquier tipo de propaganda. Hay muchas familias, ya los hijos le preparan a los padres, o a la ley, personas que les da igual, y dicen, bueno, pues prepáramelo y van allí, solamente lo echan y no saben ni a quién han votado. Bueno, yo creo que eso es una cultura que hay que desechar también. Los hijos pueden votar libremente, pero los padres deben también dejarlos votar libremente. Por tanto, nosotros lo que decimos es que el día 22 es una gran oportunidad que se tiene de cambiar las cosas, sobre todo porque la mayor parte de los ciudadanos no estamos contentos con lo que ha pasado durante tanto tiempo aquí en Marbella y San Pedro, tampoco estamos contentos con lo que ha hecho el Partido Popular, y tampoco estamos contentos con lo que hemos visto en la oposición. Y yo he estado en la oposición. Pero nosotros, tanto Javier de Luis como yo, hemos presentado casi el 90% de las mociones que se han presentado en el Pleno, o el 80%, es decir, muchas mociones, todas relacionadas con las personas, con necesidades de las personas, y siempre le han tumbado la mayoría absoluta del Partido Popular. Eso es lo que nosotros no queremos, no queremos que haya más mayoría absoluta, sino que haya acuerdos entre los partidos políticos para, de una vez por todas, gobernar para los ciudadanos y con los ciudadanos. Lo que no podemos hacer es que, porque tengamos mayoría absoluta, olvidamos todo, olvidamos a la oposición, olvidamos a los ciudadanos, olvidamos a los funcionarios, olvidamos a todo el mundo. Eso se convierte en un partido de intereses, nada más, no en un partido de valores, que es lo que nosotros pretendemos. Pues le damos las gracias a don Antonio Bardi, que ha estado una vez más aquí en este plató, y de estaros a todos suerte, y bueno, estamos a muy poquitos días, así que ya daremos los resultados, pues cuando ya todo se haya cerrado, habrá un día de silencio, como siempre, para que todo el mundo reflexione, donde quitaríamos todo espacio publicitario, y que, bueno, pues cada uno tome la decisión que mejor le parezca. Eso es, gracias a vosotros. Actualmente, según los grandes partidos, el poder de los ciudadanos se reduce a votar cada cuatro años. Ya es hora de avanzar hacia la democracia participativa, donde los ciudadanos participan activamente y deciden su futuro con votaciones periódicas. Una forma de hacer política abierta a todos, transparente y sin excluir a nadie. Desde Iniciativa Marbella San Pedro te animamos a participar en el futuro de tu ciudad. No esperes cuatro años más. Vota Iniciativa Marbella San Pedro.